haciéndose pasar como si fueran especiales porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita como tú te asombraste en su momento creo en relación a lo que ellos están comentando última hora por fin dan lectura al testamento de benito esto fue lo que dijo y quién es la heredera por fin sale la verdad a la luz y los datos cada vez están temblando a méxico o no esta es la millonaria cifra en la que estaría valorada la fortuna de octavio caña el actor no sólo trabajó en la serie vecinos también formó parte de la película amor letra por letra y lola era hace una vez y otras películas sin embargo ahora octavio caña continúa bajo la lupa mediática cuando se creía que ya todo estaba dicho y sólo restaba esperar para conocer el resultado de las investigaciones finales un nuevo tema está llamado la atención ahora no controversia el interrogante está rondando en la web pero a diferencia de las polémicas anteriores esta tiene que ver con la vida económica de quien interpretará a benito rivers o por dios basados en su trayectoria la cual no sólo incluye a la serie vecinos sino también a la película amor letra por letra y en su participación en la telenovela érase una vez en el vídeo se hace una estimación de tal forma que se cree que la fortuna de benito ascendería la cantidad de un millón de dólares al margen de su patrimonio se desconoce aún si el joven quien habría celebrado su cumpleaños número 23 el pasado 7 de noviembre tenía estipulado algún testamento pero lo que se comenta es que la única heredera podría ser prácticamente su exnovia nerea godinez quien se quedaría con toda la fortuna o por dios no puede ser aún sus papás y hermanos no confirmaron la verdad era prácticamente su exnovia aún no estaban casados pero es más de 20 millones de pesos lo que estipula la fortuna de benito además de que algunas casas e innumerables actos será que en realidad nerea godinez se quedará con todo ese dinero puesto que todavía no estaban casados y no hay nada que acredite esta verdad no puede ser esto no puede ser verdad por favor ayuden reveló la fortuna de benito está valorada en un millón de dólares y aún especifican bien qué es lo que puede pasar si en realidad en verdad pudiera tener acceso a toda esa fortuna pero fue demasiado tarde porque ya no se casaron y no habría nada o lazos que en verdad pudieran unirlos odios qué es lo que está sucediendo la luz sale para benito o por dios qué desilusión comentaron en las redes al saber que en verdad el hijo de benito junio no es su hijo todo lo inventó su exnovia para tener popularidad esto fue lo que dijo su hermana mi hermano no tuvo hijos y ya basta en verdad es indignante que por querer sacar una nota de chismes o por morbo se enganchen con ese tipo de cosas es la única vez que voy a tocar este tema porque no tenemos por qué estar aclarando este tipo de cosas y esta niña que subió fotos con el papá para llamar la atención tenía años de haberse apartado de nuestras vidas ya dejar en paso memoria no es posible que por ser figura pública sigan queriendo sacar nota yo ya comentó lo puedo volver a escribir y lo eliminé porque es una tondería que digan que mi bebé es de octavio cuando octavio yo terminamos hace tiempo que les quede claro que no es su hijo mándenselo a quien quiera saben perfectamente que no es hijo de octavio no sé por qué toda la gente dice cuando yo en ningún momento dije que era su hijo reveló yoyis su familia sabe la verdad saben que no es hijo de octavio y creo que serían a los únicos que les tendrían que dar explicaciones comentó por fin comentaron la verdad no es hijo de benito y a través de las redes confirmaron lo inesperado o por dios todo fue mentira revelaron en las redes si no es su hijo no es hijo de benito y lo han confirmado en las redes sociales todos no saben y están temerosos de lo que pudiera pasar por supuesto aquí estaremos al pendiente de lo que sucede de lo que piensas y por qué en él